Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ah, quitamos de vuelta, Carla. Sí, ¿qué hago yo? Como tú quieras. Me va a hacer el honor a mí. Como dicen en las gaitas, la tardanza es que arranque el 4. Bueno, Antonio María Delgado nos acompaña, periodista del Nuevo Herald. Y bueno, últimas, las más recientes, para no decir las últimas, las más recientes publicaciones o análisis que has hecho, aluden al tema económico, ayer lo discutimos aquí en este programa. Primero te damos la bienvenida, que la bienvenida te di. Como ya te saludé en el corte, ya yo le doy por sentado que has sido recibido. Bienvenido, Antonio. Gracias, un placer estar acá. Bueno, esas palabras que citas de este economista de Baltimore, que además fue asesor de Rafael Caldera en su momento, y habla de esta inflación de 615%. Ayer se la planteábamos a Farako, y él decía que no se puede parcializar o radicalizar el análisis de la inflación yéndose a esta inflación disfrazada del gobierno que utiliza los precios regulados como para decir que eso es lo poco que ha aumentado el costo de la vida. Y tampoco se puede ir al sistema o la teoría que utiliza este profesor de Baltimore, sino que hay que medirlo de acuerdo a las clases. Entonces, él decía que no es 615% y tampoco es esta cifra ridícula que expone el gobierno, que ya ni siquiera la publica, sino que va a ser de 300% para la clase alta y de 150% y 100% para las clases media y baja. Correcto. Pero dinos tú en qué se basó este profesor para hacer este veredicto. Bueno, ciertamente esta medición que presenta el profesor generó toda una polémica en Venezuela. Incluso mucha gente, Ángel García Bank, a quien yo respeto mucho y habla, decía simplemente que era una mentira que se estaba circulando. Te puedo decir que este es un profesor que, como tú decías, trabajó como asesor para el gobierno de Caldera, pero también ha sido asesor para los gobiernos de Ecuador, Argentina y toda una serie de países de Europa del Este. Y esta es su especialización. Él lo que hace es estudiar las medidas, las economías que están altamente controladas por el Estado, las economías estatizadas. Y él hace toda una serie de estudios basados en el tipo de cambio del mercado negro, el cual dice que generalmente tiene una alta incidencia en los precios de la economía informal, que viene siendo donde muchos venezolanos terminan consiguiendo productos después de este proceso de escasez. No necesariamente automáticamente el valor del tipo de cambio paralelo pasado a los productos es el que se debe medir. Pero él tiene una fórmula donde toma eso en cuenta, entiendo, que es lo que hace. Esa fórmula también incluye lo que viene siendo el factor de escasez y lo calcula dentro del proceso de inflación, porque si tú vas a comprar un producto regulado y de repente no lo consigues, eso viene generando el mismo efecto de que si fuera demasiado caro para poder adquirirlo. Claro. Y forma parte de ese cálculo. Ahora, realmente, como yo no soy economista. Yo sé. Yo sé. La persona que viene por acá defendiendo su proceso es él. Pero sí te puedo decir que este es un señor con muy altas credenciales. Sí. Es un profesor respetado en materia de manejo económico. Y, por cierto, que me estaba presentando un libro que acaba de escribir sobre qué es lo que habría que hacer en Venezuela y en otros países una vez que cambie el régimen político, ¿cuáles son las medidas del tipo de cirugía económica que habría que aplicar para poder poder solventar esta situación que se está generando en Venezuela que se está avanzando rápidamente hacia un colapso? Sí. Sí. Bueno, yo me voy más hacia el tema político porque también leí lo que escribiste con relación a la visita de Shannon a Caracas, que si Maduro lo embarcó, que si no lo embarcó. Yo creo que hoy salía justo en el Herald una nota que decía, no, se reunió dos veces con Shannon de manera secreta. Y este coqueteo del régimen con Estados Unidos que pareciera que es un coqueteo cada quien por su lado. Es decir, Diosdado por su lado, Maduro por el de él. Tú que eres un periodista que te ha tocado ver desde acá esa relación Estados Unidos-Venezuela, ¿cómo ves el coqueteo? ¿En qué crees tú? ¿Qué te dice tu experiencia hacia dónde va esto? Hay diferentes cosas. Primero que no se embarcó fue el senador Corker. Ah, Corker, sí. Sí. Con Shannon se ha reunido varias veces. Con Shannon se ha reunido varias veces. Al senador Corker le hizo la vuelta. Le hizo la vuelta. Y era muy interesante la visita del senador Corker, quien es uno de los hombres más influyentes en la política exterior de Estados Unidos, después del secretario Kern. Este es el hombre a quien el Departamento de Estado tiene que rendir cuentas y controle ese comité, que es sumamente importante. La visita fue una sorpresa, tan sorpresiva como la reunión de Diosdado y Shannon, porque este hombre generalmente no hace este tipo de cosas. Fue llevado a raíz de todo un esfuerzo que hace el gobierno de lobby. De un tiempo para acá, el gobierno de Maduro decidió, tenemos que de alguna forma frenar o mejorar esta situación con Estados Unidos, particularmente ante este escenario doméstico que tengo, que es de alta inflación, muy baja popularidad, mucha escasez, mucho descontento. Y aparte de eso, con las medidas de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno, o funcionarios del gobierno implicados con violaciones de derechos humanos. Y también este señalamiento sobre Diosdado Cabello, que he investigado, por lo menos a mi entender, por dos fiscalías federales de Estados Unidos, podrían ser más. Hay todo un esfuerzo para tratar de mejorar esto, porque la impresión que está generando, y no solamente porque lo dice el nuevo Gerard o el Miami Gerard, sino que está en el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, están señalando todo esto, de que hay que hacer algo, porque la impresión que está quedando en el exterior es que Venezuela es un país altamente corrupto, donde la economía es un desastre, y está siendo gobernada por gente implicada o involucrada en el narcotráfico. Se hace este esfuerzo. Tiene que ver con la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Promueven este acercamiento entre el Departamento de Estado y Venezuela. Fomenta el acercamiento de Shannon, la reunión de Shannon con el presidente Maduro y con Diosdado Cabello. Y ellos convencen a Corker a sacarse a Venezuela, lo cual, todo implica un procesamiento de acercamiento. Corker puede, en algún momento, contener cosas en el Senado, y por otro lado, facilitar que el Departamento de Estado, o disminuir la presión que cae sobre el Departamento de Estado para que se amplíe la lista de sanciones. Lo cual, hay un todo movimiento detrás de eso. Y se organiza esta fiesta, el senador va hasta allá, se reúne efectivamente con representantes del gobierno y la oposición, se reunió, creo que bastante tiempo, con María Corina Machado, se reunió, pasó bastante tiempo con Henry Falcón, se reunió con Diosdado Cabello, se reunió con otros señores del gobierno, pero tenía previsto reunirse con Maduro. Sí. Y el día que se iba a reunir, Maduro le empezó a dar largas, ya se va a hacer, ya se va a hacer, y después de un plazo de cuatro horas, al final, no se reunió con él. Esto generó mucho malestar por parte de las personas que rodean al senador Corker. Yo entiendo que hay todo un movimiento por hacer una especie de audiencia citando a Shannon al Congreso para que explique por qué se reúne con Diosdado Cabello. Y esta situación que se presentó en Venezuela creo que facilitó un poco eso. Tenemos que hacer una pausa, pero para que nos expliques cuál era el objetivo en realidad de Corker con esta reunión, porque el Senado, el Congreso, es el que lleva adelante las investigaciones contra los funcionarios venezolanos, las sanciones por haber violado derechos humanos y por actos de corrupción. Y entiendo que en este país sí funciona la separación de los poderes, pero él pertenece a ese Congreso que está haciendo esa evaluación y se esperaba que vinieran nuevas sanciones a otros funcionarios, a otros hombres del gobierno venezolano. Esto en paralelo con la investigación que hacen los fiscales federales relacionada con el narcotráfico. ¿Dónde quedan todos estos casos? ¿Y si esa reunión era para detenerlo o para anunciarle que vienen más sancionados? ¿Para qué en realidad? Porque si tú estás llevando adelante esa investigación, te vas a reunir con él. ¿Para qué exactamente? ¿Para escuchar sus argumentos o su defensa? Pero para que nos comentes tu impresión luego de esta pausa de publicidad que debemos hacer ya mismo aquí en A lo Buenas Noches.